... Vamos a continuar con la segunda sesión de hoy que corre a cargo de la profesora Palma Martínez Burgos Palma Martínez Burgos es profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Castilla-La Mancha una universidad que tiene sedes en diferentes sitios y ya está digamos en el sitio estupendo que es Toledo en Toledo porque es una ciudad para las artes como ustedes saben pues estupenda Palma Martínez Burgos repite ya en este curso ya es habitual porque ella lo primero que hay que decir es que es miembro del patronato del Museo Nacional de Escultura ahora otra vez no ha cambiado desde ayer es que como ha sufrido algún cambio el nombre Museo Nacional de Escultura pero bueno no está aquí solamente por ser miembro del patronato sino por otras muchas virtudes que le adornan y entre esas virtudes científicas está el ser una persona que conoce muy bien la pintura de los siglos XVI y XVII y que tiene una relación con Valladolid ya de antaño porque el primer libro que lo recordar que publicaste lo publicó la Universidad de Valladolid sin ser ella de Valladolid pero lo publicó la Universidad de Valladolid lo cual es todo un mérito porque normalmente pues estas cosas uno tiende a publicarlas digamos en el ambiente en el que se mueve y cuando llega algo foráneo pues no se mira a lo mejor con demasiados buenos ojos pues ella publicó su libro sobre ídolos e imágenes la controversia de la imagen religiosa en España en el siglo XVI en Valladolid ya hace algunos años últimamente ella como trabaja en Toledo y vive en Toledo pues se ha ocupado de la figura principal de Toledo aunque no era un Toledo lo que es el greco y nos publicó una estupenda monografía en el año 2005 2005 me parece sí 2005 exactamente y ahora pues está también al frente de esas celebraciones que esperemos se lleven a cabo con motivo del centenario del cuarto centenario del fallecimiento del greco que pues tendrá lugar en el próximo en el próximo año cuando él cuando él fallece tiene un largo número de escritos de libros sobre arte y realidad en el barroco este es un libro recientísimo que es del año 2000 en 2012 y otra serie de escritos muy especializados sobre la pintura en como digo en los siglos XVI y XVII ella cuando no esto de cuando se hablaba de las cuestiones de género cuando eso no existía uno no sabía ni qué significaba aquello pues ella ya ha trabajado sobre una historia de las mujeres que dirigió el archifamoso y más que prestigioso el profesor francés Josh Diby la historia de las mujeres y ella ya publicó ahí un capítulo en ese estudio y también ha participado en la coautora de un libro el retrato de la mujer renacentista publicado en Madrid en el año 2000 2012 bueno tampoco quiero a ustedes darles más datos porque creo que es una breve pincelada pero más que suficiente para darnos cuenta de la calidad científica de la persona que tenemos aquí delante y para mí también pues es un pues un me siento muy bien quiero presentar a Pablo Martínez en Burgos porque somos amigos desde hace mucho tiempo y trabajamos ya no me acuerdo hace cuánto tiempo vamos a dejarlo pero puede que ya digamos algún tiempo en una exposición extraordinaria que se celebró primero en Toledo y después en Innsbruck Reyes y Mecenas en la cual trabajamos muchísimo muchísimo yo creo que aprendimos muchas cosas y sobre todo nos lo pasamos muy bien así que a sus cualidades científicas pues hay que sumar su calidad humana de la cual yo puedo dar fe y por eso estoy agradecido de que ella le ha venido hoy y nos hable muchas gracias Pablo estoy abrumada con estas palabras y esta presentación tan cariñosa gracias en estas presentaciones lo que pasa es que se siente muy mayor cuando empiezan a decir público y tal al final empiezas a echar números muchas gracias otra vez al Museo Nacional de Escultura a María Bolaños aunque ahora no está a Miguel Ángel Zalama el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid les doy mi enhorabuena porque realmente mantener esta convocatoria año tras año con la que nos está cayendo pues me parece algo de verdad de valor de tener una fuerza de voluntad y por supuesto el público que respalda que son todos ustedes a los que agradezco también que en esta tarde de perros aunque ahora habéis visto que estaba saliendo el sol pues estén aquí para bueno pues asistir a esta charla gracias bueno cuando María Bolaños me propuso este año el tema dice bueno pues nadie queremos hablar de la crisis pero estamos inmersos y realmente en la historia del arte los periodos de crisis son quizá los más ricos es cuando más se formulan ideas se agudizan los ingenios y han sido siempre momentos como de momentos bisagra han coincidido con rupturas con cambios pervivencias acabamos de verlo en la magnífica charla de Medanjo y Zalama contraposiciones que enriquecen muchísimo la historia los lenguajes yo hice hace también unos cuantos años la exposición de Erasmo en Salamanca Erasmo Erasmo de Rotterdam y bueno y Valladolid fue uno de los focos antierasmistas más potentes en España por no decir el que más mientras que Alcalá de Leanares eran los partidarios de Erasmo Erasmo de Rotterdam es conocido pues por su labor como filólogo como traductor del Nuevo Testamento de los escritos de San Jerónimo es conocido como tratadista político como pedagogo hace el manual para el príncipe cristiano dedicado a Carlos V es decir es conocido por su teoría filosófica y sobre todo bueno pues por todo ese papel que lleva a cabo a través de lo que llamamos un reformador social en cambio lo es menos cuando nos acercamos al terreno de las artes y realmente ahí es donde espero que esta charla les resulte interesante es un tema complicado porque Erasmo jamás escribió nada sobre arte y en este sentido pues para esta conversación o mejor más que conversación estas palabras que voy a dirigirles me ha venido muy bien lo que ha dicho mi predecesor lo que ha dicho Miguel Ángel Calama porque nos ha situado en un contexto de riqueza de ornato en un contexto donde el humanismo estaba rindiendo culto a la perpetuidad de la memoria a la fama con mayúsculas como concepto humanista de inmortalidad de vencer la muerte y por tanto perpetuarse más allá de lo que es la mera vivencia física Erasmo tiene mucho que decir en esto y en ese sentido vamos a hacer un enlace perfecto espero la mañana del jueves después de Pentecostés de 1525 Durero se levantaba con una terrible agitación y compulsivamente cogía unos papeles en blanco y trazaba unas manchas en las que volcó intentó volcar las pesadillas de la noche y por si eso le parecía poco cosa extraña en Durero que siempre se ha valido de la mancha del color de la línea o del dibujo por si eso le parecía poco en ese folio plasmó también unas palabras para reforzar la impresión de la noche en esas palabras que ven ustedes al pie de esa composición increíblemente abstracta y adelantada Erasmo escribe digo perdón Durero escribe en 1525 en la noche del miércoles al jueves después del domingo de Pentecostés tuve esta visión en mi sueño y vi como muchos gigantes torrentes caían del cielo el primero se estrelló a cuatro millas de mí con una fuerza y estrépito terrible y se extendió cubriendo el suelo yo estaba atónito y me exalté ante la eclosión del agua el torrente era formidable parte de las aguas caían a cierta distancia y otras muy cerca y lo hacían con tanta fuerza que parecían caer todas a la vez y fue acompañado de vientos y estrépitos tan amenazadores que cuando me desperté todo mi cuerpo temblaba y no pude recobrarme en largo tiempo quiera Dios que mejoren las cosas perdón esta evidencia intelectual y personal del pintor refleja una Europa en la que se estaban viviendo unas circunstancias políticas y confesionales más dramáticas de lo que es la historia del occidente y la historia de la Europa moderna además de Durero que fue un testigo privilegiado hubo otros y entre ellos hoy me centro en Erasmo que es nuestro protagonismo nuestro protagonista y después de Erasmo por supuesto Lutero y el resto de los protestantes la anécdota de Durero en todo caso me sirve para entrar en este tema en el que Erasmo va a ser el protagonista a pesar de la dureza de las palabras que vamos a escuchar en el discurso de Erasmo de Rotterdam a pesar de que tuvo una posición verdaderamente mordaz y verdaderamente incisiva frente a la autoridad de Roma frente a la iglesia establecida la iglesia oficial Erasmo no fue nunca expulsado del seno de la iglesia nunca fue excomulgado se mantuvo siempre en una posición muy ambigua muy difícil al filo de la navaja con el abismo a los pies pero siempre dentro de la ortodoxia eso no evitó que para muchos de los ortodoxos más radicales Erasmo fuera acusado de ser el responsable de haber incubado y haber preparado mejor dicho haber incubado el huevo de la serpiente esta frase se la dedicaron a Erasmo sus colegas romanos o mejor dicho parte de la puria romana en alusión a que él es el responsable de que Lutero pusiera su huevo que fue la reforma en alusión a Lutero como la serpiente y su huevo como la reforma protestante no se puede decir que Erasmo escriba sobre arte pero si es cierto que en muchas de esas críticas mordaces el arte la iconografía artística la escultura y la arquitectura de su época fue objeto de esas críticas no se puede decir que Erasmo elaborara una teoría artística pero si es cierto que él refleja una inquietud y un malestar que era común aunque él lo radicaliza y además tiene tanto poder es una enorme caja de resonancia que actuó precisamente como un gran altavoz del que fue imposible no conocer o escaparse a la hora de elaborar y estructurar esta charla es importante conocer entonces antes que las propias opiniones que Erasmo le merece el entorno artístico es importante conocer cuál es su percepción o cuál es su sensibilidad o cuál es su formación en el arte y cuando se habla de esto siempre se parte de un hecho que es el periplo el viaje que vuelvo a la imagen de Erasmo ya es el periplo que Erasmo hace por Italia Erasmo viaja a Italia en 1506 y en ese periplo que todos sabemos que es el momento del gran arte italiano cuando está en Roma está Bramante está Medellín está Bernardo está llegando está en Florencia es decir Italia es el gran taller del arte del renacimiento y en cambio es increíble que cuando uno lee las notas que Erasmo deja de ese viaje no hay ni una sola referencia al arte ni una a todo ese gran espectáculo artístico que Italia estaba creando y aquí entonces es cuestión de preguntarnos lo que yo muchas veces invito a los alumnos los silencios a veces dicen mucho más que las palabras y en esos en esos silencios hayan muchas respuestas de lo que fue la percepción o de lo que a Erasmo le interesó el arte en 1506 está en Italia está primero en Turín donde recibe el título de doctor en teología después pasa por Florencia la Florencia de los Medici la Florencia donde han estado primero todos los pintores de 480 y estaba Leonardo y estaba Miguel Ángel después pasa a Bolonia en 1507 llega a Venecia por supuesto en Venecia sí entra en contacto con los grandes editores con Aldo Manucci en concreto que es con quien luego va a mantener una relación personal a lo largo de toda su vida pasa después a Roma en Roma conoce al que será el futuro leondésimo Juan de Medicis se relaciona con la alta curia romana desde Roma y hace viajes a Pavia a Padua a Nápoles y en 1509 abandona definitivamente Italia es decir de 1506 a 1509 este tour italiano no deja de asombrarnos por la inexistencia de cualquier opinión como les he dicho no hay ni un solo rasgo ni un solo detalle ni una sola línea donde esté hablando de lo que era este espectáculo floreciente de las bellas artes ¿cómo es posible que un personaje como Erasmo que tenía un fino olfato que tenía una sensibilidad en las buenas letras en las bellas letras en el conocimiento del mundo clásico ¿cómo es posible en un personaje que tiene ese refinamiento esa sensibilidad ¿cómo es posible tanta insensibilidad? ¿cómo es posible que no le interese nada esa frialdad absoluta? al día de hoy la respuesta es muy poliédrica y es conveniente hacer un breve repaso de lo que ha sido para hacernos una idea del estado de la cuestión en lo que ha sido la historiografía o cómo la historiografía del siglo XX ha manejado este silencio de Erasmo quizá el primer testimonio de lo que puede ser la relación de Erasmo y las bellas artes es el libro que publicó en 1936 Rachel Weiss o Rachel Hees en el que destacaba que Erasmo es un personaje en el que en muchas de sus ilustraciones en muchos de sus escritos de forma marginal hace pintaba dibujaba mejor dicho dibujaba dibujos ilustraciones marginales vaya que me estoy liando ahí tenemos una de su propia mano en la que vemos una clara caricatura que se le reconoce es decir Erasmo está siguiendo un poco esa costumbre que se tenía en los monasterios en los escritorios medievales de hacer estas anotaciones marginales y demuestra que es un personaje que tiene mano que sabe que sabe dibujar y por tanto que tiene una cierta afinidad un cierto conocimiento en estos temas pero al margen de esta preocupación que señalaba la autora que he señalado llega a la conclusión de que si es absolutamente falaz y por tanto inviable hacer de Erasmo un amante del arte de hecho es ella la primera que desmonta la idea decimonónica de que Erasmo es un amante del arte italiano si Erasmo no deja nada por escrito es porque sinceramente no le interesó no le interesó en absoluto es más llega a decir que Erasmo desconfía de todos estos esplendores paganos del renacimiento italiano y que está de acuerdo con algunos papas como por ejemplo la postura de Gregorio el Grande de moler los arcos de triunfo los anfiteatros las termas de molerlas y con ese material hacer monasterios basílicas e iglesias en 1954 George Marlier publicará lo que es todavía creo que hoy el gran libro de referencia en cuanto a Erasmo y el arte de su tiempo es un libro en el que para empezar establece una comparativa entre Erasmo flamenco y sus colegas flamencos y viene a decir algo muy peculiar es decir es curioso como en el entorno de los pintores de los artistas flamencos Italia fue un verdadero imán que les atrae ahí tenemos a Martin Van Hemsker el autorretrato que siempre mete ruinas clásicas mete edificios romanos es decir es un verdadero revulsivo para estos artistas que les deslumbra el mundo italiano y la cultura italiana y en cambio en Erasmo pues no hay nada parecido dice que dice Marlier que sencillamente si Italia no le conmueve es porque Erasmo no tenía la mirada entrenada ni preparada para acercarse a las cosas terrenales a Erasmo lo que le conmueve de Italia o mejor dicho lo que Italia despierta en Erasmo es su condición que le arraiga de moralista de filólogo de filósofo o de teólogo es decir una parte a la que no le interesa nada el mundo real y Italia entonces lo que fomenta es precisamente esa valoración del espíritu como vía de conocimiento pero del espíritu no de lo que entra por los ojos es más Marlier señala como Erasmo acaba denunciando al final a la vuelta cuando marcha de Italia lo que hace es denunciar el clan pagano como él dice de Roma y denuncia que Roma e Italia en general lo que está haciendo es contaminar a toda la cristiandad y por tanto pues digamos que ahí queda claramente como esa esa Italia lo que está despertando es un afán de crítica social o un afán de moralista al menos en 1969 sale otro un artículo Marlier es un libro Erling Panosky uno de los grandes historiadores del arte publicaba Erasmo y las artes visuales es un artículo lleno de matices riquísimo donde vuelve a plantearse si hay o no una existencia de esa relación existe esa relación Panosky admite que Erasmo tiene un verdadero interés intelectual por el arte por la pintura y el dibujo sobre todo y Panosky dice que en sus viajes por Francia o por Italia Erasmo deja halagos y alabanzas a las catedrales góticas que está contemplando habla positivamente de la catedral de Canterbury o de la catedral de Chartres pero en cambio el mismo Panosky se da cuenta de que Erasmo no dice en cambio nada de la magnificencia de la arquitectura italiana pero frente a la radicalidad de sus predecesores en este tema Panosky establece dos puntos a los que nos podemos digamos aferrar un poco a la de construir esa relación el primer punto que señala Panosky es que algo debió interesarle a Erasmo de la pintura cuando escoge con sumo cuidado e interés a los pintores que van a perpetuar la vera efigie su retrato y es verdad Erasmo en los retratos que se hace demuestra un cuidado exquisito a la hora de combinar ese difícil equilibrio que había que conseguir en el retrato que siempre la vera efigie es decir el realismo en que esa persona se le parezca con el decoro y en esa elección Erasmo se decanta por los tres grandes artistas de ese momento uno de ellos es Quentin Metzis ahí tenemos uno de los retratos donde vemos a un Erasmo joven el mismo modelo es el que da para la creación de la medalla de Erasmo el mismo perfil aunque el retrato la pintura de Erasmo está pintada en 1517 para hacer un díptico junto con su gran amigo Peter Gillis otro de los humanistas con los que Erasmo mantiene una relación epistolar muy fuerte y ambos cuadros el díptico completo Metzis lo pinta por encargo de Erasmo para regalárselo a Tomás Moro el otro gran retratista de Erasmo es Hans Holbein Holbein hace varios retratos de sus retratos han salido luego modelos como el que presentábamos al inicio de esta charla en el que capta la evolución humana física del humanista del escritor y finalmente bueno ahí tenemos un maravilloso estudio de manos que sigue las manos de Erasmo que hace Holbein en estos dibujos preparatorios y finalmente como digo el otro artista que Erasmo escoge para hacerle el retrato es Durero los tres inciden en algo que creo que se han dado cuenta y es que le captan siempre delante de los libros delante del escritorio como hombre como hombre de las buenas letras en el estudio es decir reforzando esa imagen de hombre sabio hombre paciente hombre que sabe domesticar el tiempo y dedicarlo a ese estudio además de los retratos además de este aspecto que realmente es muy interesante y que Panosky destaca por primera vez el otro punto que Panosky nos acentúa es el elogio que Erasmo dedica a Durero un elogio en el que dice escrito en 1528 en el que dice él compara como siempre en estos elogios del renacimiento se establecía el parangón famoso y en este caso es Durero Apeles y dice Apeles se ayudaba de los colores y aunque eran pocos pero ayudaba a ser de ellos nuestro Durero en cambio que no consigue expresar con monocromías con sólo líneas negras expresa sombras luces esplendor alturas depresiones observa exactamente las simetrías y las armadías y diré más pinta aún lo que no se ve en este elogio es muy escueto pero nos damos cuenta ya un poquito de por dónde va la teoría digamos estética del propio Erasmo fíjense que Erasmo no elogia los colores ni las pinturas de Durero está hablando de está hablando de monocromías y líneas negras es decir está elogiando los grabados y en este elogio los grabados por tanto Erasmo en consecuencia y como conclusión podemos decir que lo que está despreciando es la pintura los colores y toda esa minuciosidad que tenían los pintores de su entorno no le interesa pero es verdad que demuestra en este elogio demuestra ser un conocedor de los elementos técnicos y formales e incluso estéticos de la pintura es decir que es un hombre curioso en este sentido vamos intentando reconstruir esta especie de puzzle de Erasmo a Rotterdam es un hombre que efectivamente no le interesa pero conoce sabe de lo que está hablando en los años 80 dejando ya a Panoschi Giuseppe Scavici se ocupó de la figura de Erasmo a través de muchos artículos pero básicamente en el libro del arte de arquitectura sacra en el capítulo dedicado a Erasmo como precursor de la reforma establece una curiosa dualidad en torno a esta relación que estamos intentando apuntalar para luego pasar a lo que es la teoría propiamente estética de Erasmo dice que por un lado Erasmo efectivamente muchos de sus escritos se recrea en un entorno arquitectónico bello en un jardín placentero en unas pinturas murales bellísimas y en algunos de sus escritos también está hablando de la capacidad que tiene el retrato o de cómo acepta el retrato por la función utilitaria que tiene es decir el retrato sirve bueno pues para perpetuar la memoria pero también y en su caso en el caso de Erasmo dice para difundir su imagen porque entiende que su efigie es la de un hombre reformador de la moral y las costumbres y por tanto puede ayudar a difundir el bien frente a esta valoración positiva encontramos y Escavici lo señala muy bien encontramos en cambio una agresividad e irrisión que destilan otros escritos respecto al arte Escavici dice que el punto de partida de este profundo desprecio que tiene Erasmo hacia Italia y hacia toda su cultura visual es por culpa digamos el responsable es Julio II estamos acostumbrados a ver a Julio II el Papa anciano ya pues como bonachón pero este era el verdadero rostro del Papa Erasmo en Bolonia asiste y ve la entrada triunfal de Julio II y ocurre así en palabras de Escavici que se produce la paradoja del encuentro o mejor dicho diríamos del choque de dos trenes de dos protagonistas o dos personalidades completamente antagónicas no había dos antagónicos en la tierra en aquellos momentos más evidentes que ellos para Erasmo de Rotterdam Julio II personificaba el lujo y la magnificencia puesta en escena en esa entrada triunfal la púrpura de su manto las joyas y piedras preciosas de las que se adornaba las monedas de oro que iba arrojando al público y toda la escenografía manejada le debió suponer a Erasmo una verdadera revelación la política por otra parte además la política imperial de este papa su principesco estilo de vida entraron en conflicto con ese sentido del cristianismo igualitario del que Erasmo hace gala en todos sus textos para Erasmo se ofendía el espíritu de la iglesia primitiva porque además este papa es el que destruye efectivamente la antigua basílica de San Pedro del Vaticano para construir la encarga abramante un nuevo templo más acorde a la pompa a la magnificencia y al protocolo de la Roma papal pero ahí no queda solamente toda esta reforma costosísima ni todo este programa arquitectónico las ambiciones papales también van hacia la renovación de los palacios el cortile blamantesco la ordenación del Belvedere los campi de Iffiori es decir una serie de actuaciones que estaban haciendo de Roma la capital de la vanguardia arquitectónica y artística del momento pero que a espíritus como Erasmo y luego a Lutero Lutero llega después a Italia creo que es en 1509 no hicieron más que escandalizarles porque les parecieron que eran unos fastos verdaderamente escandalosos de hecho hoy tenemos la certeza de que Erasmo publica el libelo ahí tenemos la portada el libelo de Julius Exclusus un pequeño libelo en el que pone al Papa pingando de hecho el título completo es Julio excluido de los cielos Julius Exclusus Escoeli no se atrevió a firmarlo va acompañado de una serie también de psicografías por supuesto anónimas en el que como digo se utiliza toda una serie de recursos unos retóricos y otros creados ad hoc para desmontar la figura papal en general Scavici viene a decir que Erasmo en Italia lo que presencia o de lo que se da cuenta es de que el lujo el boato y la sintuasidad de la arquitectura italiana le repugna profundamente y abandona Italia en 1509 y nada más abandonar en 1509 escribe el elogio de la locura y aquí hay una frase que yo no puedo por menos que no pronunciarla que lo dice Scavici pero que es reveladora dice que Italia la voy a decir en español no fue la fuente de su humanismo pero si fue en cambio el origen de su escepticismo porque de hecho el elogio de la locura que les invito a leer si no lo han leído es cortito y es una verdadera delicia es un destila escepticismo ironía a veces una cierta también una cierta dulzura bueno en este panorama en 1983 aparece André Chastel con su célebre libro El saco de Roma 1527 donde habla del posicionamiento de Erasmo frente al saqueo y la destrucción de muchas de las templos y riquezas de Roma a manos de las tropas imperiales de Carlos V que se habían desmadrado un poco siempre le echamos la culpa a los nascenetes alemanes nosotros no fuimos los que formaban parte también de esas tropas bueno el caso es que en esa posición Chastel incide en uno de los textos más interesantes de Erasmo con respecto a la relación al arte italiano el diálogo ciceroniano en el diálogo ciceroniano es el texto más radical de Erasmo contra el arte y la cultura italiana aquí es donde Erasmo vierte desmonta además bueno no desmonta mejor dicho sistematiza toda una teoría contra el paganismo italiano contra la cultura italiana crítica al arte por ser realista bello lejoso sensual y sobre todo por inspirarse en modelos clásicos y en el diálogo ciceroniano Erasmo levanta acta de que es imposible la relación la concordatio entre la cultura pagana y el humanismo cristiano para él es inviable es decir esos juegos malabares que el papa le encargan y el ángel en la bóveda la capilla sistina donde conviven profetas y civilas no es posible para Erasmo no lo ve viable y finalmente en este recorrido en los años 80 también salía el texto de Delio Cantimori humanismo y religiones en el renacimiento que dice curiosamente dice la frase Erasmo fue un apasionado de Roma y en este apasionamiento de Roma en cambio hay que matizarlo porque es verdad pero la Roma que apasiona a Erasmo no es la Roma de los artistas no es la Roma de los arquitectos es la Roma que ofrecía y que le ofreció y le abrió la riqueza de sus bibliotecas y de los cenáculos literarios ahí sí es verdad en Roma Erasmo admiró las bibliotecas y esos cenáculos de los cardenales romanos y maduró sus conocimientos teológicos que luego plasmaría en las ediciones del nuevo testamento y de las versiones que hace de los escritos de San Jerónimo así que ante el saco de Roma Contimori responde al chastel ante el saco de Roma Erasmo no lamenta la destrucción de imágenes de riquezas o de iglesias lo que lamenta es el saqueo y la destrucción de esas joyas bibliográficas de esas joyas literarias y de todas esas bibliotecas en su opinión en la opinión de Cantimori la relación de Erasmo con Italia está alimentada está solamente limitada al interés como crítico como pedagogo y como teólogo e incluso en esa relación positiva Cantimori cree descubrir que lo que hay en el fondo además es un poco de rabia por parte de Erasmo porque no se resigna la idea de que los italianos los italianos del siglo XVI se hayan hecho digamos como se han apropiado el uso exclusivo de las buenas letras como él decía en este breve recorrido historiográfico por acabar ya en este tema se podemos sacar algunas conclusiones para empezar que el siglo XX lo que sí ha aportado a este tema es desmontar definitivamente esa especie de flechazo instantáneo entre Erasmo e Italia y que efectivamente la preocupación de Erasmo por el arte es una preocupación marginal nunca fue digamos un punto crucial de hecho no le dedica ningún texto independiente para Erasmo por ejemplo la preocupación que el artista bien sea pintor bien sea escultor bien sea arquitecto tiene por el detalle y por la punición realista de la naturaleza le parece una verdadera pérdida de tiempo y cree que todo lo que es el arte es decir todo lo que entra por los ojos lo que nos está provocando es alejándonos de lo que de verdad es importante la realidad del espíritu y del hombre interior solo acepta las imágenes como un docto entretenimiento o por su función utilitaria como es en el caso del retrato que ya he mencionado así que bien como un asunto marginal de su pensamiento no el caso es que el tema del arte de la pintura sobre todo de la pintura y de la arquitectura sagrada está siempre presente de forma muy concreta en la producción literaria y epistolar de Erasmo especialmente en aquella que tiene carácter reformista y pedagógico son siempre opiniones y pensamientos destilados en pequeñas dosis de forma fragmentaria de forma irónica sorcarrona pero muy incisiva y muy precisa salvo en el quizá las dos obras que más se conocen pero no son las que condensan la mayor parte de críticas salvo en el more encomion es decir en el elogio de la locura y en el enquiridion en el resto son breves apuntes pero muy ilustrativos a la hora de entrar en esos apuntes cuál es el punto de partida cómo construye Erasmo su discurso mental por qué llega a esta idea de que las imágenes lo que están haciendo es entretenernos de la verdad y de lo único importante bueno Erasmo no fue nunca un iconoclasta esto hay que decirlo como he dicho la posición es de rechazo en contexto espiritual y devocional que usaba y abusaba de las imágenes no estaba en contra de su uso pero sí de su abuso y en eso participaba de muchas de las críticas que estaba vertiendo el propio siglo XVI Huizinga lo decía había un excesivo una excesiva humanización de la religión a través de bueno pues todo lo concerniente a imágenes al culto a las imágenes a las ceremonias y al ritual el litúrgico había un exceso de supersticiones de falsos milagros a veces supersticiones y falsos milagros potenciados por las propias jerarquías eclesiásticas así que las opiniones de Erasmo no parten de la nada ni son una cosa original o una aportación original ya estaba ahí había un terreno agonado y preparado lo que Erasmo hizo fue darle quizá una especie de resonancia que otros autores no habían llegado a tener gran parte del pensamiento erasmista deriva de San Pablo San Pablo es uno de los personajes en la iglesia cristiana más duros contra las imágenes la piedra angular del pensamiento de San Pablo es lo que él llama la condena a los elementa mundi es decir a los elementos visibles externos de la religión cristiana de modo que San Pablo lo que defiende es una piedad interior vivida de forma privada sin todas esas manifestaciones externas y esto es a lo que invita Erasmo en el Enquiridion por ejemplo está hablando siempre de esa piedad interior ajena a reglas externas Erasmo incide en la línea que separa el mundo visible de lo invisible y dice en el Enquiridion Enquiridion significa arma daga arma es decir es el arma que Erasmo nos brinda para vencer el mal para alcanzar la virtud y en el Enquiridion dice llamo carne a todo lo que es visible y llamo espíritu a lo que es invisible y jugando con esta metáfora de contrarios afirma que el cuerpo porque es visible se deleita en las cosas visibles por ser mortal va tras las cosas temporales las cosas visibles hay que desperciarlas porque son efímeras fiel a las fuentes paulinas separa el reino de lo visible a partir de la materia y del cuerpo mientras que en la esfera de lo invisible el espíritu y lo no material está la palabra así que ya tenemos la controversia palabra e imagen como he dicho Erasmo nunca llegó a posturas radicales como si lo hará luego Lutero y los demás acepta las imágenes en un primer momento de la fe como él dice para animar y como instructivo pasa tiempo de ánimos flacos en mujeriles y recuerda que lo que insistimos lo que perdón lo que adoramos en las imágenes no es el significado que encierra es perdón el significado que encierra nunca la imagen per se en cuanto a las fuentes que hemos utilizado para hacer todo este recorrido al margen del inquilio ni el elogio en las fuentes quizá uno de los textos más interesantes son los coloquios publicados en 1522 en todo caso hay que decir que en las fuentes de Erasmo es decir los tratados de Erasmo que informan sobre estos puntos hay dos categorías las en clave de humor las que son verdaderamente irónicas mordaces satíricas con un guiño a la risa invitando un poco a esa risa un poco retorcida y ahí estarían los coloquios y el elogio de la locura en los coloquios y en el elogio aborda casi todos los temas sobre los que luego voy desarrollando aborda pues la crítica a las devociones interesadas a las supersticiones a los ritos a las reliquias a las peregrinaciones a la pompa y las riquezas de las acumuladas en los templos hay un enfoque sarcástico permanente contra los monasterios suntuosos las soberbias de la soberbia que tienen las tumbas de los grandes prelados lo hemos visto algunas de ellas en la charla de Mirangel Zalama los ritos mortuorios a los franciscanos les traen al traer porque son digamos es la orden religiosa que se había hecho con el protagonismo de los Ars Noriendi etcétera etcétera en clave digamos en clave no de humor sino una clave ya moralista y pedagógica estaría el Enquiridion la institución del matrimonio cristiano donde condena con una fuerza radical una fuerza enorme los desnudos es decir todo ese entretenimiento de los artistas italianos en el conocimiento de la anatomía y el despliegue de ese conocimiento en el diálogo ciceroniano que ya he citado es quizá la posición oficial de Erasmo frente al saco de Roma y donde habla de esa paganización y contaminación que Roma está llevando a toda la cristiandad en Europa y habla también de la referencia al decoro también en este tipo de textos el tratado de la oración o el de amable eclesia y concordia donde cuestiona el papel de los artistas y de sus invenciones y finalmente en forma no de tratado escrito sino en forma epistolar son muchísimas las cartas que Erasmo está escribiendo a sus muchísimos amigos pues aborda aspectos como el culto a las imágenes a los santos a las reliquias las jerarquías eclesiásticas los pastos de la iglesia es curioso como Erasmo es incapaz de comprender esta visión del gozo de la honesta voluntad que implicaba estas ceremonias es incapaz su espíritu le aleja de toda este gaudium de toda esta alegría de exteriorización que tenemos en la religión católica hoy en día como digo de todos estos temas vamos a empezar ya a recorrer alguno de ellos el primero y uno de los que más nos interesa es el juicio que le merecen los artistas en muchos de estos temas por ejemplo en el ojo de la locura fueron marginalmente anotados por esos maravillosos dibujos de Holbein en la edición de 1515 aquí tenemos el dibujo de Holbein respecto al artista bueno en el ojo de la locura afirma que los artistas son víctimos de un exceso de amor propio que cultivan las artes lo hacen movidos por la sede y gloria por pura insensatez a partes iguales también en el Enquiridium señala los errores de adorar imágenes que en su calidad no siempre es la más apropiada y que son los artistas los causantes de que estemos ante engendros y deformidades que son la causa de muchos errores y extravío de muchos fieles culpa a los artistas precisamente de algunas obscenidades porque qué torpeza hay que hoy no representen los pintores y los escultores con estos deleites algunos adornan sus salones como si a la juventud le faltaran incitaciones a la perversión si cubres tus miembros por poder y para evitar que se vean por qué los desnudas en una pintura y termina esta frase diciendo algunos además algunos artistas aumentan de su propia cosecha la perversión de los temas rocaces el ataque a los desnudos es constante también en el de amable y crisis de concordia pide que sean retiradas no sólo de las iglesias sino de toda la comunidad aquellas tablas que representen escenas estúpidas obscenas o subversivas también serán merecedoras de castigos aquellos que representan temas bíblicos y ridiculizaciones de los santos de forma caprichosa puesto que es considerada como blasfemia toda tergiversación y burla de las sagradas escrituras el aspecto del decoro y los modelos que están tomando los pintores que no son modelos digamos sacados de las sagradas escrituras es que Erasmo denuncia que los pintores se están inspirando en modelos clásicos dice ¿qué decide las licencias que a menudo encontramos en estatuas e imágenes? vemos que se describe y se expone a los ojos lo que sería vergonzoso incluso mencionar tales temas se exhiben públicamente y se queda o no se inflama la lujuria demos gracias a Dios que en nuestra religión no hay nada que no sea casto y decente tanto más pecan quienes introducen la desvergüenza en temas que son castos primero ¿por qué es necesario mostrar lejas fábulas en las iglesias? como David contemplando desde la ventana a Bechabé y tentando la cometera de Euterio o a la hija de Herodías lanzando es cierto que estos temas están tomados de las escrituras pero cuando se trata de mostrar mujeres cuánta maldad tienen los artistas al igual que otros reformadores Erasmo denuncia esa apariencia excesivamente cortesana de algunas santas y también imágenes de la Virgen por ejemplo uno de los cultos que más se denuncia y que realmente acaba desapareciendo después de la contrarreforma es el tema de la leche la Virgen de la leche que era muy querida en la pintura flamenca tanto entre los primitivos flamencos como entre los pintores del siglo XVI condena igualmente precisamente por servicio de esas contaminaciones paganas condena a los desnudos de San Sebastián dice que cree que hay que recuperar la línea cada vez más endeble que separa lo sagrado de lo profano y denuncia a estos artífices paganos que contaminan las historias sagradas con modelos y formas extraídas de la mitología romana dice nuestros ojos se fijan más en la caída de Júpiter en forma de lluvia sobre Danae que en la enunciación de la Virgen por parte de San Gabriel incluso denuncia que muchas de estas santas están tomando la apariencia bueno aquí tenemos las imágenes de Hemsker donde vemos efectivamente esa atracción por las anatomías por los cánones italianos mostrando unos desnudos que él considera que son innecesarios la mirada de Erasmo frente al desnudo y el decoro también tiene su continuidad en la iconografía usada por los pintores de su entorno como se sabe en los comienzos del siglo XVI la pintura flamenca vivía una especie de ensimismamiento narcisista mantenía vigentes y plenamente activos los modelos de los primitivos flamencos a los que había unido la influencia de Durero y por supuesto la influencia de Italia pues que casi todos los artistas que estamos viendo han ido a Italia de Italia lo que incorporan a esa pintura flamenca es básicamente también lo referido al canon y la proporción de los modelos y la introducción de arquitecturas y paisajes italianos que venían a modificar esos paisajes flamencos de los primitivos que reconocemos enseguida porque son completamente distintos a las escenografías italianas pero donde pone más énfasis Erasmos en todo lo relativo al culto y a las representaciones de la legión de santos que la espiritualidad tardomedieval había legado la tesis Erasmista frente a las imágenes es la más dura y radical de todo su pensamiento dice hoy es frecuente encontrarnos con fábulas e historietas infantiles como las siete espadas de la virgen o los siete dolores de la virgen o sus tres promesas y otras tontas creaciones humanas de esta índole además de esto ocurre que a los santos no se les pinta como deberían por ejemplo cuando un pintor al que se le encomienda retratar a la virgen maría a santa águeda o a maría magdalena se dibuja a partir de una puta lastiva o como el que teniendo que hacer un retrato de cristo o de san pablo toma como modelo a un pícaro borrachín esto explicaría que hay imágenes que provocan en nosotros más la oscidia que piedad y aún así preferimos tolerar todo esto porque vemos que eliminándolas nos haríamos más perjuicio que tolerándolas y efectivamente es cierto que viendo estas imágenes tienen muy poco de esa sacralidad que está pidiendo son modelos que remiten excesivamente a la moda contemporánea a las costumbres al lujo que no era propio en unas santas matronas que para empezar tenían que aparecer vestidas como las romanas del siglo I después de cristo o antes no, después perdón en el mismo en el mismo en el tratado de oración que es donde estoy extrayendo estas frases también habla de los diversos cultos y devociones que cree que son restos residuos de un paganismo mal olvidado formando con ello y manteniendo viejas supersticiones y prácticas paganas y se considera un despropósito todos esos cultos y son verdaderamente por parte del asmo objeto de chanzas dicen hay personas que dan culto a ciertos santos con determinadas prácticas así uno saluda a san cristóbal todos los días pero solo en presencia de la estatua del santo otro adora a san roque un tercero murmura ciertas oracioncitas a santa bárbara o a san jorge para no caer en manos de sus enemigos este ayuna en honor de santa polonia para que no le duelen las muelas aquel tiene delante la imagen de santo jo para que le libre de la sarna otros dan parte de su dinero a los pobres para no perder sus bienes en un naufragio o encienden una vela a san jerónimo para encontrar una cosa perdida y lo seguimos haciendo es curioso ¿no? san cucufate que no hacen los de todo y tantas cosas ¿no? de toda esta legión de cultos y despropósitos y supersticiones san cristóbal es posiblemente el que está envuelto en el mayor número de creencias supersticiosas irritantes para Erasmo como saben ustedes se creía que la visión de san jerónimo digo perdón de san cristóbal protegía de la muerte súbita de ahí que su imagen esté siempre a gran escala como una especie de polifemo gigante y fue difundida por toda Europa a partir de estampas aquí tenemos la estampa de Durero que vemos la interpretación de Lucas Kranach o la maravillosa de Patinir que seguro que ustedes conocen muy bien de charlas de otros años ¿no? todas estas críticas como digo Hans Holbein las vertió en esos dibujos maravillosos que ocupan los márgenes del elogio de la locura en este vemos precisamente la denuncia de esas personas que rezan ante san cristóbal o de esos otros que con velas flores jaculatorias agua bendita nos arrodillamos nos ponemos un velo nos lo quitamos es decir toda esta parafernalia de reglas externas que Erasmo no puede por lo menos le resultan incomprensibles el mismo arraigo comparten otros cultos no señalado el de San Cristóbal pero hay muchísimos San Sebastián y San Roque que protegen de la peste San Jorge y Santa Bárbara que permitiéramos permitía que saliéramos ilesos de la guerra o el errático culto a Santa Úrsula que como saben ustedes un error de transcripción 11 M mártires perdón 11 M punto vírgenes fue traducido como 11 mil vírgenes cuando eran 11 mártires vírgenes y que da también pie a las chanzas de un célebre erasmista como fue el broncense igualmente denuncia toda una serie de imágenes poco recomendables porque además sobre ellas se vertían poderes portentosos no eran imágenes que se salían ya de lo normal porque eran milagueras porque eran las imágenes no hechas por mano humana como va a ser el icono que San Lucas pinta de la Virgen y que solamente por ser un icono pintado por un santo ya tenía poderes tan matírgicos y poderes milagrosos o imágenes que difunden la creencia y las supersticiones de la misa de difunto la misa de San Gregorio donde el propio Cristo con sus llagas ayuda a participar de la ceremonia eran iconografías muy queridas muy habituales en los Países Bajos tratadas por los primitivos flamencos que se van renovando y difundiendo a partir de los modelos que estos pintores desarrollan ya en el siglo XVI también cuestiona las visiones infernales hay una aversión de Erasmo hacia cualquier representación excesivamente realista y lo que subyace en el fondo de esto es que desde los sermones estaba insistiendo en las penas del infierno con descripciones verdaderamente tremendistas y proféticas pero Erasmo afirmó algo que casi le cuesta la excomunión que ni el cielo ni el infierno son como esos cuentos de viejas espantajos o juegos de niños y su creencia en la no existencia del fuego infernal Erasmo vino a definir el infierno como un estado no como un espacio algo que curiosamente en el año 2003 el Papa Juan Pablo II admitió como tal las penas infernales fueron recreadas por pintores de la tela del Bosco de sus seguidores de Prueba y del Después y también mencionadas en muchas páginas de la literatura erasmista en el viaje a Turquía Pedro uno de los interlocutores utiliza una descripción del viaje al infierno para verter un poquito de crítica social y dice que en Flandes vi un lienzo del infierno muy bien pintado y había allí hartas mitras puestas sobre unas muertes y algunas coronas y bastones de reyes puestas unas sobre otras bueno antes de cerrar este apartado me interesa destacar cuáles fueron los pintores más afines al margen de la pintura religiosa que dejaron se impregnaron de este ambiente irónico satírico socarrón que Erasmo vierte en el elogio de la locura y que posiblemente a su vez a Erasmo le influyen estas propias imágenes y aquí hay un capítulo de la producción del Bosco que tiene muchísima relación con los temas erasmistas donde refleja costumbres juegos de la sociedad que aparecen transcritos tal cual a veces en los coloquios de Erasmo escenas como el prestidigitador la extracción de la piedra de la locura o esa pandilla de la pandilla basura que se reúne en la nave de los locos cada cual más borracho y más inconsciente igual que el Bosco otro de los pintores que está muy cerca a las tesis y a las teorías y a los escritos de Erasmo en el elogio de la locura en los coloquios es el Metsis cuando retrata cosas que el propio Erasmo está denunciando en el elogio el amor loco el amor loco ahí tenemos como la jovencilla ayudándose de la locura le está sacando todos los dineros que puede al incauto que ha caído en sus redes o el amor desigual donde denuncia precisamente a sus vegestorios hombre o mujer que se enlían con jovencitas o jovencitos que también Holbein estaba representando en sus dibujos marginales denuncia también Erasmo y lo hace Metsis pone imágenes a esas personas que se empeñan en una eterna juventud maquillando sus lacios pechos o pone imágenes quizá a la crítica más dura al clero el monacatus non espietas que Erasmo vierte en el inquiridion es decir el ser fraile no significa ser piadoso y desde luego ante los dos frailes en oración está claro que lo que menos están haciendo es rezando tal como la mordacidad con la que les capta con la que les capta Metsis al margen de la pintura Erasmo también se acerca a la arquitectura y a la sepultura del mundo de sus contemporáneos y lo hace como una referencia a la suntuosidad de los templos cristianos y al boato de las sepulturas el punto de arranque lo encontramos en este caso en el texto convite de religiosos contenido en los diálogos y en el convite de religiosos se sirve de un interlocutor literario ficticio Eusebio para hablar del impacto que le provocó la cartujo de Pavia dice Eusebio que es el propio Erasmo estando en Lombardía visitó un monasterio de cartujos no lejos de Pavia su iglesia está construida totalmente de mármol blanco por dentro y por fuera desde los cimientos hasta la parte superior sucede lo mismo en todo lo que se encuentra en su interior altares columnas tumbas que sentido tiene gastar tanto dinero para que unos poques monjes solitarios canten en un templo de mármol es curioso esta crítica yo creo que podía haber dicho es muy bonito pero no no sospecha que incurrir en todo esto gasto es considerado pecado mortal máxime como dice Erasmo teniendo la iglesia tantos pobres y hambrientos verdaderos templos vivos de Cristo sabemos que en su defensa la iglesia articuló todo un discurso donde aludía a la simbología se interpretaba alegóricamente que estos gastos en el arte y en la arquitectura eran el sacrificio debido a Dios y eran una forma de honrarle y venerarle pero para Erasmo y para los protestantes en general esto lo veían como un despilfarro inmoral así dio las actuaciones de Julio II en Roma como hemos dicho y así criticó a toda Roma bien en cuanto a las sepulturas en Canterbury ve la tumba de Santo Tomás y viene a decir lo mismo es decir no entiendo como los ricos tienen espacio en las iglesias donde incluso los santos no encuentran lugar y critica toda esa escenografía vinculada a la perpetuidad de la fama que va más allá de la muerte la fastuosidad de las sepulturas es el tema central del coloquio los funerales donde se ridiculiza no solamente a los franciscanos y todos los ritos mortuorios sino también a estas sepulturas en esta cuestión coincide también Alonso de Valdés en el diálogo de Mercurio y Carón dice que es por culpa de estas sepulturas y de todo este boato y estas riquezas por lo que se saquea Roma que si no hubiera tenido esa riqueza no hubiera sido saqueable incluso el propio Luis Vives dice que en estas tumbas y en estos monumentos funerarios se busca más la fama y vanagloria ya que por doquier están los nombres los escudos los emblemas de esos personajes de nada sirvieron las recomendaciones de pobreza y autoridad que Erasmo vierte en los silenios de Alcibián es más la crítica de Erasmo hacia el lujo de los sepulcros coincide bueno esto es la tumba de Santo Tomás y la crítica de Erasmo coincide con el gran momento de la escultura funeraria y de los monumentos sepulcrales de los papas de los papas en Italia en Roma la tumba de Sisto IV de Antonio de Palaiolos quien da la pauta o tumba en bronce donde se mezclan las alegorías a las artes y a las ciencias la astronomía la música o la impresionante tumba de Julio II de Miguel Ángel o la tumba este caso es increíble y escandaloso el monumento sepulcral de Adriano VI saben que ustedes Adriano VI es colega de Erasmo de Rotterdam es el papa bárbaro como lo llamaron en el siglo XVI Adriano de Utrecht que realmente se quedó asombrado ante el mundo romano y en su testamento pide ser enterrado en el suelo en la tierra para que lo pisen los fieles sus albacías se lo pasaron por el arco de triunfo no hicieron ningún caso de estas disposiciones testamentarias y encargan a Valdasar de Perugia uno de los monumentos sepulcrales más bellos de la escultura italiana de estos momentos donde volvemos a ver todo ese despliegue que tiene mucho que ver con bueno pues con reivindicaciones teológicas sucesorias y dinásticas sobre todo en los monumentos papales de los Medici sobre todo en España pues ocurre algo similar lo hemos visto insisto otra vez con la charla de Miguel Ángel Zalama las capillas funerarias la grandeza que se busca en ellas no solamente el fray Alonso de Burgos el fray Alonso de Cartagena el cardenal Mendoza en Toledo Cisneros en el magistrado es decir Cisneros Cisneros que es un erasmista convencido y que ha invitado a Erasmo a venir a España que es cuando recibe la célebre respuesta de España en un pláced Cisneros olvida todas estas recomendaciones y se encarga de una de las camas más suntuosas que hay en esta tipología funeraria Diego de Sagredo ante este despliegue publica su tratado en Toledo en 1526 y dice en Medidas de lo Romano critica el lujo y la pompa mundana de todos estos artificios pero en cambio también defiende su necesidad porque dice que no solamente adornan los templos sino que también sirven para la meditación y la preparación de la propia muerte bueno pues al margen de Sagredo de Cisneros Diego de Siloe perdón Alonso III de Fonseca que es amigo personal de Erasmo de Rotterdam protector de los erasmistas españoles olvida todas estas recomendaciones y cuando encarga la tumba a Diego de Siloe la tumba para su padre a los Osandes de Fonseca en el convento de las Úrsulas convento de la Nación de Salamanca le construye una cama sin igual y él mismo luego en el colegio de Fonseca también hace uno de los ejemplos más bellos de lo que es estas capillas funerarias pero quizá el ejemplo más espectacular y más increíble es el de Don Fabrique de Portugal porque Don Fabrique de Portugal es un erasmista avant la letra es amigo de Adriano de Utrecht del Papa tiene correspondencia con Erasmo de Rotterdam y se encarga un altar funerario que es un verdadero arco de triunfo a su memoria y además con un gravamen ¿por qué? pues porque en casi todos los ejemplos que hemos visto los responsables de esas tumbas de esos monumentos son los salvaceas digámoslo así pero es que en el caso de Don Fabrique de Portugal no porque él mismo en vida encarga su tumba en 1518 y él no muere hasta el año 32 con lo cual pues eso sí está muy bien ser el erasmista pero en esto no me conviene y despliega como digo un modelo de retablo funerario que es un gran arco triunfal en tres niveles donde despliega pues en todos santos intercesores su propio retrato en equidistante con la piedad los escudos blasones que exaltan su gloria en un alarde de lujo y de magnificencia bueno y el discurso desarrollado por Erasmo acerca de las imágenes y del arte religioso encontró en Alemania un terreno abonado estaba preparado y prepara el terreno para que cuando llega la reforma primero Lutero y después Calvino Zinglio pues todo esto prendiera fácilmente cierto es que la reforma no es un bloque homogéneo pero si tenemos en cuenta que el detonante de la reforma de Lutero fue las indulgencias que se estaban predicando en Alemania para financiar y costear la construcción de la basílica de San Pedro el Vaticano y que Lutero denuncia que se está sacando el dinero de los pobres alemanes como él dice de los píos alemanes para financiar a Italia ¿les recuerda algo esto? pues entonces tenemos que tener en cuenta que en el germen de la reforma el arte sagrado especialmente la arquitectura tiene mucho que ver Lutero no fue no hace tampoco un pronunciamiento explícito al principio descalifica las imágenes las condena el ostracismo el asunto se eleva de las manos acaba con los sucesos violentos de saqueos de Wittenberg y entonces repliega velas y acaba aceptando la función didáctica de la imagen solo la función didáctica es decir no sirven para recibir culto no se las puede considerar para la devoción pero sí por lo menos como algo recordatorio y para exhortar ante la pregunta de si existió un arte luterano se puede decir que sí sí que existió Lutero potenció sobre todo el grabado el gran grabado alemán nace con Lutero no solamente Lucas Kranach fomentó la escuela como digo del grabado de Wittenberg con magníficos ejemplos que difunden el credo luterano y en la pintura los tres grandes pintores que aceptaron el credo luterano Lucas Kranach Hans Holbein en este increíble impactante entierro de Cristo tan distinto a los entierros que está produciendo la pintura italiana esto es solo silencio silencio sepulcral nunca mejor dicho o el propio durero pero en durero hay un cambio este es el durero anterior al credo luterano es el durero que pinta en Venecia la Madonna del Rosario para la cofradía de los alemanes en Venecia en 1506 pero en 1526 está pintando ya esta tabla no tiene nada que ver aquí ha hecho ya ese ejercicio de abstracción ha eliminado colores ha eliminado escenarios ha eliminado todo lo que es detalle y ha centrado única y exclusivamente a los cuatro apóstoles San Juan San Pedro San Pablo y San Marcos mucho más cada uno a su manera como digo tanto Crana Holben como durero difundieron y produjeron una renovación iconográfica de la historia sagrada con un lenguaje alejado de toda la sensualidad italiana mucho más radicales van a ser los posteriores a Lutero tanto Zinglio como Calvino con ello sí que podemos decir que las imágenes y sus reliquias van a ser definitivamente desterradas los dos participan de una idea clave solo Dios merece gloria solide o gloria todo lo demás la adoración es única y exclusiva a Dios todo lo demás ha de desaparecer por tanto se destierra Zinglio rechaza categóricamente la idea del prototipo condena las imágenes como Biblia de los pobres y destierra toda imagen de los templos condena a los ricos relicarios nos llama a los católicos nos llama cinerarios es decir adoradores de cenizas y cree que los relicarios estos relicarios que se propagaban en una especie de catálogos donde venía todo tipo la tipología de los relicarios desde los custodia los parlantes los bustos etc cree que esto era una excusa para el enriquecimiento del clero y para que el cliente en este caso el clero es el cliente y el enriquecimiento también de los mercachifles y artífices que producen todo esto en cuanto a Juan Calvino y voy acabando ya se puede decir que es quien lleva la mayor difusión de la reforma por Europa reforma que empieza en Suiza Francia gran parte de Alemania Países Bajos y Escocia él había nace en 1509 y la conversión súbita le llega en 1533 hace de Ginebra su centro operativo y es posiblemente el reformador que mayor hostilidad mostró contra las imágenes su religión está exenta de ídolos como él los llama y en los países calvinistas es donde se llevó a cabo la mayor destrucción de los templos la mayor destrucción iconoclasta su teología quedó recogida en la institución de la religión cristiana en 1536 desprecia todos los decretos del concilio de Nicea dice que las imágenes son mentiras corruptoras y blasfemas y les niega todo valor pedagógico condena junto con Erasmo una determinada iconografía cristiana por falta de honestidad y recuerda lejanamente fíjense en estas condenas mucho al monje florentino a Sabonarola que participó también de esa denuncia contra la pintura inmoral en cuanto al estilo litúrgico y arquitectónico ahora sí que estamos ante la docta arquitectura es decir los templos si ustedes conocen los templos han visto algún templo calvinista o protestante los templos suizos están exentos es la desnudez absoluta en general se cultiva el blanco como sinónimo de esa docta arquitectura es un hecho por tanto que la reforma provocó un verdadero colapso una gran crisis en el arte religioso y que puso en peligro la existencia de muchísimos artistas que tuvieron que emigrar hacia el sur o adaptarse a unas nuevas corrientes al quedar desterrado de los templos el arte encontró refugio básicamente en el retrato y en la municipalidad es decir en los temas de la ciudadanía de los temas cotidianos del hogar sobre todo de lo doméstico o del trabajo es un arte la pintura que se vio obligada a abandonar el ropaje idealista y hacer una propuesta mucho más sobria y más racional abandona la temática religiosa y mitológica y por tanto ensalza la pura objetividad huye del lenguaje alegórico se refugia básicamente como he dicho en el tema del retrato los pintores flamencos de este momento que quedan bajo en estos terrenos nos han dejado retratos que son verdaderas joyas en el arte del retrato incluso en la tratadística del retrato o bien en lo que es el ensalzar el trabajo los géneros ambos géneros tanto el tema del retrato como estas escenas del trabajo se convierten en señas de identidad temática de la gran pintura holandesa luego del mundo barroco con la que propaga la ética del trabajo anunciada por el común de los reformadores y ahí tenemos la pintura de Vermeer ensalzando el deber cotidiano y civil y esas bellísimas y sorprendentes imágenes de todos los interioristas holandeses pero esta es otra historia muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos